¡Suscríbete al canal! 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 Las Panteras le dieron las gracias a Super Cam Newton y se hacen de los servicios de Teddy Bridgewater para esta campaña 2020. Pero la verdad, no creo que esa sea la solución para las Panteras. Todd Gurley sorpresivamente fue dejado libre por Los Ángeles Rams y Atlanta se hizo de sus servicios. Los Broncos se hicieron de los servicios de Melvin Gordon, proveniente de los Chargers, por dos años y 16 millones de dólares. Algunos de los agentes libres que quedan por ahí son, por ejemplo, Cam Newton, Jedabón Cloney, James Winston, Shelby Harris, Everson Griffin, Vaughn Bell, Eric Reid, Cameron Wake y algunos otros más. Pero diganme ustedes, ¿a quién de los que quedan como agentes libres les gustaría ver en San Francisco? Ahora veamos qué han hecho hasta el momento los equipos que más nos interesan de cara a la temporada 2020. Nuestros rivales divisionales. Arizona Cardinals. Los Cardenales encontraron en Kenyan Drake el eje del ataque que estaban buscando y por eso dejaron ir a David Johnson. Ahora se refuerzan nada más y nada menos con DeAndre Hopkins que al lado del veterano Larry Fitzgerald serán una pesadilla para cualquier perímetro de la liga. Y si a eso le sumamos al disruptivo Kyler Murray en los controles, los Cardenales nos sacarán canas verdes en esta temporada. Los Ángeles Rams. Lo que pasó en Los Ángeles es la consecuencia de dar contratos millonarios sin pensar a futuro y apostar a ser campeones ya. Se les vino la nómina y tuvieron que dejar ir a Corey Littleton, Eric Weedle, Michael Brookers, Todd Gordley y Clay Matthews. Y lo único que han podido firmar es a Leonard Floyd, linebacker proveniente de los Osos. A los carneros no los veo peleando la división, al menos este año. Seattle Seahawks. Los halcones marinos han sido uno de los equipos más activos en lo que va de la agencia libre. Y ya se hicieron de nombres como Greg Olsen, ala cerrada proveniente de las Panteras. V.J. Finley, lineero ofensivo de los Steelers. Brandon Schell, lineero ofensivo de los Jets. Quinton Dunbar, esquinero proveniente de los Redskins. Y Philip Dorsett, receptor de los Patriotas, llega también a los Seahawks. Así que Seattle ha abierto la cartera y reforzado puntos importantes en sus líneas. Definitivamente quieren pelearle a los Niners la división en este 2020 a como dé lugar. San Francisco 49ers. Ahora sí, entramos de lleno con nuestros Niners, quienes para ser sinceros no han hecho grandes cosas en lo que va de la agencia libre, al menos en contrataciones. Y se puede argumentar que no se necesita mucho en un equipo que llegó al Super Bowl y que prácticamente hasta este momento mantienen la misma base de la temporada pasada. Pues de los 22 jugadores titulares, aún quedan 20 para este 2020. Pero vamos a ver a detalle lo que ha pasado con el equipo hasta el momento. Bajas. De Forrest Bogner. Ya comentamos el caso de Bogner en el programa pasado. Y aunque fue lo mejor para él como jugador, a nosotros nos deja un juego enorme complicado de llenar. Emmanuel Sanders. Hace pocos días nos enteramos que Sanders dejó de ser Niner para convertirse en santo. Y nos deja con algunas interrogantes sobre el cuerpo de receptores para este 2020. Pues fuera de Divo Samuel prácticamente no tenemos nada. Jalen Hort es una incógnita. Y Trent Taylor no sabemos en qué nivel regresará después de prácticamente dos temporadas inactivo. Lo cual nos hace pensar que seguramente los 49ers irán por un wide receiver en el pick 13 de este draft 2020. Levin Toylolo. Un ala cerrada cumplidor, pero que con la presencia de Kirill y lo que demostró Ross Dweeley ya no tenía cabida en el equipo. Ahora forma parte de los New York Giants. Contrataciones. Joe Walker. Un linebacker proveniente de Arizona que llegó a la NFL en una séptima ronda del 2016 a Philadelphia. Un jugador que más que rotación podría hacer equipos especiales. Y tal vez ni siquiera llegue al roster final. Kerry Heidel. Un ala defensiva que llegó en 2014 a la NFL sin ser drafteado con los Jets. O popo pilo de Chris Kokurek en los Leones. Donde después de un buen 2016 se lesionó el tendón de Aquiles y se perdió todo el 2017. Y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Así que veremos si no es otra de esas necesidades de los 49ers de traer jugadores lesionados a bajo coste. Tom Compton. Proveniente de los Jets, Compton fue una sexta ronda del 2012. Ha pasado por los Piles Rojas, los Halcones Negros, los Osos, los Vikingos y los Jets. Y ahora con los Niners. Un lineero ofensivo que dudo mucho sea lo que necesitamos. Travis Benjamin. El ex receptor de los cafés y los Chargers llega a San Francisco después de una temporada 2019. En la que prácticamente no jugó debido a una lesión en el cuadríceps. Benjamin ya estuvo bajo el mando de Shanahan en Cleveland. Y aunque es muy rápido y elusivo, me parece que solo vendrá a intentar cubrir el hueco que dejará Goodwin tarde o temprano. Contratos. Eric Armstead. Los 49ers decidieron sacrificar a Bogner y quedarse con Armstead. A quien le dieron un contrato por 5 años y en promedio 17 millones por temporada. Jimmy Ward. Firmó otro contrato por 3 años y un promedio de 9.5 millones por temporada. Y sigo sin entender por qué se aferran a Ward. Ronald Blair. Firmó por una temporada con los gambusinos y será uno de los que intentarán llenar los zapatos de Bogner. Esperemos que lo logre. Eric McKinnon. Se reestructuró su contrato y los Niners salvaron más de 5 millones de dólares. Aún así tengo serias dudas si podrá aportar al equipo después de su historial de lesiones e inactividad por casi dos años. Ben Garland. Fue firmado por una temporada más con el equipo. Y mientras no llegue algo mejor para la línea ofensiva, no nos queda más que esperar a que mejore su rendimiento este año. Hasta el momento los 49ers no han hecho realmente nada por reforzar al equipo. Dejaron ir dos jugadores muy importantes y no han traído nada, al menos en agencia libre. Nada que realmente pueda cubrir esas ausencias o reforzar otros puntos. Pero vamos a esperar. En los próximos días, San Francisco todavía tiene chance de hacer algunos movimientos en la agencia libre o vía draft. Así que esperemos que traigan algo que realmente valga la pena. Llegamos nuevamente al final de esta emisión de Canal 49. Ya saben, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con todos sus amigos y en sus redes sociales. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, para que no se les haga tan pesada esta cuarentena, denle una revisada a todo el contenido que hay en el canal. Recordar es vivir definitivamente. Nos vemos en la próxima. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Diners!